Seguimos con el mismo rubro, institucional, promoción, pero en su categoría número 2. Y los nominados son... Y vamos a conocer al ganador en esta categoría sobre el número 13. Ya estamos cerca de la primera pausa de la entrega de premios a Corca. Y atención, ¿por qué? Porque es un premio compartido entre Infocop, Canal 2, Justillano, Pose y DFCOM, la empresa de Canal 2 de Anfunes. Entrega el señor Carlos Boveda, jurado de Acorta. Exactamente. Uno de los responsables en elegir a los ganadores. A los ganadores, por supuesto. ¿Te habrán elegido, Maxi? No sé, habrá que preguntarles a ellos. Hay que preguntar acá a uno de los jurados. Bueno, entre los fundamentos que dio Carlos, entre otro de los jurados, está Roberto Sniasek por ahí, y después lo vamos a nombrar a todos los jurados. Muy buen tratamiento de lo institucional, muy buena presentación y claro mensaje para los dos comerciales de institucional promocional, en este caso, en categoría 2. Preciso y conciso, entonces, los fundamentos del jurado. Y ahora sí, agradecer. Bueno, agradecimiento principal a la familia de Canal 2, a Genovesio, por confiar en nosotros, bueno, este premio institucional en el canal y mostrar más o menos lo que hacemos todos los días. Así que muchas gracias a todos. ¡Bravo! 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 Gracias.